Damos inicio a la presente sesión de la comisión. Buenos días compañeros y compañeras integrantes de esta comisión, así como a mis demás compañeros asistentes y asesores. Damos inicio siendo las 10 horas por 36 minutos de hoy, este día, y le solicito de conformidad con nuestra reglamentación interna de sesiones de este ayuntamiento constitucional a nuestro secretario técnico, el licenciado Marcos, pase lista de asistencia. Un gusto y buenos días, regidor presidente y miembros de esta comisión. Se nombra lista de asistencia en el siguiente sentido. Regidora vocal Ana Priscila González García. Regidora vocal María Esther Ayala Alba. Presente. Regidor vocal Ramón López Mena. Y regidor presidente José Rosvaldo Bañales Orozco. Presente. Muchas gracias. Conforme presidente que se encuentra la totalidad de los integrantes de la comisión movilidad de transporte. Muchas gracias secretario técnico, por lo tanto, se declara por un legal informalmente instalada esta sesión de comisión, siendo las 10 horas por 37 minutos de hoy, día 25 de mayo. Y de conformidad con lo establecido en el artículo 62 del reglamento de funcionamiento interno de sesiones de este ayuntamiento constitucional, se pone en consideración el siguiente orden del día y se le cede el uso de la voz al secretario técnico. Punto número uno, lista de asistencia y declaración de código legal. Lectura número dos, lectura del orden del día y, en su caso, aprobación. Número tres, lectura del acta de la sesión anterior de la comisión en el inicio de movilidad de transporte y aprobación, en su caso. Número cuatro, lectura y trámite de las comunicaciones recibidas, en las que se remite dictamen de acuerdo municipal, que tiene por objeto, se instruye a las dependencias correspondientes del ayuntamiento, ha realizado auditoría, informes, comparecencias y acciones operativas relativas a concesiones, contratos, permisos de paquímetros, así como de ordenamiento en materia de movilidad, mismo que es prende del turno 167 de la sesión ordinaria del pleno del día 24 de febrero de 2022. Número cinco, lectura de la iniciativa, que versa en la creación del correo electrónico, con la finalidad de que la Comisión de Movilidad y Transporte pueda recabar las peticiones y quejas de los ciudadanos sobre los problemas de transporte público y caminabilidad que tengan dentro de sus colonias o sus distintos entornos. Número seis, asuntos varios. Número siete, señalamiento de la fecha y hora de la próxima sesión y clausura de trabajos. Está a consideración de ustedes, compañeros integrantes, si están por la afirmativa, a favor de manifestarlo y de lo tanto. Muchas gracias. Aprobado. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, secretario técnico. La atención al tercer punto del orden del día, que tiene que ver con la lectura, en los casos, aprobación del acta de la sesión anterior de fecha de 29 de abril de 2022 de la Comisión de Movilidad y Transporte, por la conformidad con los esfuerzos por el artículo 76 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento de Donal a Jalisco, algo de su conocimiento que la misma se les hizo llegar con anticipación, ya está firmada y por lo que se consulta, se omite la lectura de la misma. ¿Tiene alguna observación para el acta? Si no lo hay, le solicito a quien esté por la afirmativa, a favor, aprobado. Aprobado. Muchas gracias. Le damos con el siguiente punto. Respecto al cuarto punto del orden del día, que tiene que ver con la lectura y trámites de las comunicaciones recibidas, se les informa que nos remite, por cuanto al referido a Juan Carlos Villarreal, Salazar, en su calidad, presidente, se da la cuenta de la asistencia de la región. Anótese en el registro de asistencia y bienvenida. Muchas gracias. Se nos permite, por cuanto al regidor Juan Carlos Villarreal, Salazar, en su calidad, presidente, la Comisión Inicia de Administración, Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, un dictamen de acuerdo municipal que tiene por objeto, se instruye a las dependencias correspondientes del Ayuntamiento a realizar auditoría, informes, comparecencias y acciones operativas relativas o concesiones, contratos y permisos de parquímetros, así como de ordenamientos en materia de movilidad, mismo que se exprende el turno 167 de la sesión ordinada del pleno, del día 24 de febrero de 2022. Muchas gracias, compañero secretario técnico. Es un dictamen que nos pidieron, si nos pudiéramos adherir, no lo vamos a votar el día de hoy. Es por la razón de que no teníamos la certeza plena de que estuvieran debidamente informados y notificados todos los integrantes de la Comisión, eso por una parte. Por el otro lado, consulté con el alcalde el tema respectivo y desde el inicio de la administración han entrado en un proceso de análisis, de auditorías, de consultación e incluso preguntar al tesorero municipal que es el responsable del área respectiva, por ser una situación también de interés recaudatorio y me dice que las pláticas y la información y todo ha fluido de manera regular y normal, la contraloría de igual manera y entonces sería una vez conociendo el dictamen, porque ni siquiera nosotros lo conocíamos en los términos que lo proyectaron en la comisión que dirige nuestro compañero Villarreal, pues necesito yo nada más consultarlo en la Junta de Conexión Política e incluso con el presidente, qué turno le vamos a dar, porque no tendrá sentido, es lo que al menos me decían áreas técnicas del ayuntamiento, entonces que lo que nos están pidiendo, pues ya lo hicimos, o sea, que ustedes lo pidan, lo suban, pues es regresarnos otra vez a hacer algo que nosotros ya estamos por terminar, ya, entonces probablemente más bien el giro del dictamen es pedirle información a tesorería y al área de contraloría el estatus que guarda y una vez que nos llegue la información, si todo está completo ya y ellos concluyeron las partes auditables, pues más bien es dar cuenta a la comisión y al pleno, pues que dicho acuerdo, pues eso es un subsistente en virtud de que ya quedó complementado, ¿no? Eso es lo que, para no entorpecer el proceso, porque lo vamos a subir y cuando nosotros lo aprobemos en el pleno, pues ya, ya se hizo, nos van a contestar, pues ya se hizo y qué va a pasar, pues nos vamos a exhibir todos, entonces es lo que trató de evitar, pues eso es la única situación por la cual prefiero mejor esperar y hasta el mismo presidente nos va a decir, pues eso ya, ya lo hicimos, ya está ahí mal un día en el informe contable de qué fue lo que sucedió, ¿no? donde más nos vamos a exhibir, ¿no? Entonces yo quiero pedirles esa consideración y preguntarles si tienen ese dictamen de cuenta y si no pedirle al secretario técnico que les haga llegar el dictamen que nos dio a nosotros para correr lección, ¿usted lo tiene? Sí, creo que sí. ¿Sí lo tenemos, verdad? No, 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 no. que enviárselos, ¿no? Mejor ayúdenme a enviarlos para que tengan la certeza los tres compañeros, para que puedan ellos revisarlo y lo que piden en términos concretos es, se audite. El proceso de audición, pues ya está. Ya se está auditando, ya están concluyendo la auditoría, entonces yo no puedo subir ese dictamen y decir, gracias. Porque no tenemos la contestación oficial de en qué etapa la auditoría está. Entonces, yo preferiría mejor que me vayan a revisarlos y la siguiente sesión, el listarlo para el dictamen y adhesión, modificación o informe final de qué consideramos. Pero no lo presentarías en la mañana. No, no, pues no, es que no estamos en condiciones. Ah, muy bien. Entonces, esa es la razón. O sea, la auditoría la está llevando Tesorería, Contraloría y Política, desde que inició la Administración. Falta nada más que conteste la Secretaría de Hacienda del Estado de Jalisco, porque hay multas que cobraron y no sabemos si se enteraron o no al municipio. Es la única parte que hace falta, pero eso en los próximos días el Tesorero pues habrá que informarlo. Es la partecita que hace falta. Entonces, lo dejaríamos en suspenso este dictamen, si a ustedes les parece bien, para una vez que tengamos toda la información, ya sustanciarnos un libro al pleno. Ya sea en calidad de informe, que contendió la auditoría y que por lo tanto cae en subsistente o bien lo que se desprenda de las actuaciones futuras que no tenemos en este momento. ¿Les parece bien? De acuerdo. Pasamos al siguiente punto, que es el punto número 5, por favor. El quinto punto del orden del día tiene que ver con la lectura de la iniciativa que versa en la creación de un correo electrónico con la finalidad que la Comisión de Movilidad y Transporte pueda recabar las peticiones y quejas de los ciudadanos sobre los problemas del transporte público, caminabilidad que tengan dentro de sus colonias o sus distintos entornos y de que de una manera conjunta la Comisión de Movilidad y Transporte con ayuda de especialistas, académicos, colectivos y asociaciones civiles por medio de cualquier tipo de estudio dictamen que se requiera, podamos encontrar la mejor solución que resuelva las distintas problemáticas de movilidad dentro del municipio. Y bueno, este punto versa sobre la intención de que no llegue a mi correo personal o a mis redes, pues así va a llegar, eso no lo puedo evitar, pero lo que tratamos de hacer con esto es que la información que llegue sea del dominio público, de todos nosotros como integrantes de la Comisión y obviamente del gobierno, porque lo que nosotros queremos hacer es que todas las propuestas, iniciativas, peticiones y quejas que llegan puedan llegar a este correo que va a ser un correo de la Comisión, de todos nosotros. Ustedes puedan incluso tener acceso a la información de manera puntual, que podamos referenciar desde ese correo quién está planteando el problema, quién está planteando X solución y demás, porque habíamos aprobado en sesiones anteriores el poder hacer trabajos de campo y de coordinación con la academia y con algunos colectivos, que incluso algunos otros compañeros, como en el caso de la regidora Lidio Lea, ya habían proyectado la firma de un convenio, entonces vamos a tener que articular todos esos esfuerzos y lo único que nosotros queremos lograr es que todo lo que tenga que ver con información, oye, te quiero mandar esto a muy bien, mándamelo, pero a lo mejor igual nuestro rendearlo a dicho buzón de la Comisión o referenciar a los usuarios que manden información ahí para que de ahí todos podamos compartir la información, todos podamos estar al día de lo que se va logrando y de lo que la gente va pretendiendo, porque el objetivo que al menos nosotros vemos no es mi intención polarizar un tema de la movilidad, mi intención es resolver un conflicto que tenemos en tonalá, entonces no queremos polarizar ni con el gobierno municipal ni con el gobierno estatal, no quiero entrar en un problema de polarización y tampoco de posverdad, porque yo no puedo contar mi verdad, puedo empezar a decir cuál es la verdad que yo veo y entonces eso nos genera problemas y genera pocas soluciones y tampoco quiero que esto se devuelva a un tema populista desde la visión política, sino que nos aboquemos de manera estructural a resolver el problema, por eso es el interés de que todo lo que hagamos sea de manera conjunta para resolver un problema que ahí está, que la gente padece, y esto también nos va a ayudar para poder enriquecer los foros que también queremos abrir, ustedes han visto algunos académicos que están en punto en ala que ya han expresado posturas en relación a la movilidad máxima en el municipio, que hay acciones que no corresponden, que hay cosas que están desarticuladas, en fin, todo eso necesitamos ir creando un documento para que en el transcurso de los próximos meses generar un consenso todos nosotros y ayudar y ayudarnos del gobierno del estado, ayudar y ayudarnos del gobierno federal para empezar a resolver los problemas, insisto, en una óptica colaborativa, no en una óptica polarizante, pues que no se trata de repartirle culpas a nadie, sino lo que queremos es resolver problemas y generar conectividad. Entonces ese va a ser el propósito y por lo tanto era importante para nosotros presentarles el porqué queremos tener una sola fuente que reciba la información y poderla compartir con todos, ¿no? De hecho, regidora Isala ya la cuenta del correo electrónico, así que se las hagamos llegar al chat que se va a crear para los asesores y los regidores, y les vamos a hacer ya llegar el correo electrónico junto con la clave que se van a acceder todos a la información. Y también decirles, una vez que pasen ahí los arquetreos, las manifestaciones y todo, las que traen ahí entre el gobierno del estado y la UDG, pues vamos a abrir nosotros un proceso de foros para poder intercambiar opiniones y bueno, por supuesto ahí quienes van a saber de primera mano son ustedes, ustedes van a poder participar las veces que ustedes quieran, cuando ustedes quieran y lo único que nosotros vamos a ir haciendo es recabando todas las voces para ir creando un documento amplio que nos permita por resolver los problemas que tenemos, ¿no? Al margen de esos problemas que hoy tiene el gobernador con el rector, ¿no? Al margen de ellos, pero insisto, yo no puedo meterme a un tema de polarización porque lo que nosotros necesitamos es conectividad, no polarización, ¿de acuerdo? Y bueno, pues yo les pido si están a favor de la creación de estos medios electrónicos donde ustedes van a tener acceso a la información, a favor de manifestarlo levantando la mano que esté por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Aprobado, muchas gracias. Y el último punto es Asuntos Varios, ¿verdad? ¿Alguien tiene algún asunto para tratar? Yo sí tengo uno y quiero comentarles que es el siguiente. Al inicio de la administración planteamos nosotros la posibilidad de poder lograr que toneladas se conecte en la línea 3 y la 2 del tren eléctrico. esto pues no sucede con varita mágica ni va a suceder si alguien le da impulso al interior del gobierno. Digo, a mí me queda claro que no estamos en el interés del gobierno del Estado y lo digo respetuosamente porque ellos prefieren hacer una línea alterna que no se conecta ni a la 1 ni a la 2 ni a la 3 se conecta a mi macroperiférico y no resuelve de manera integral los problemas de movilidad. Tal vez si esa línea se conectara pues sí estaría mucho mejor que como ellos la están planteando y lo que están haciendo pues tal vez mejor que extendieran el sistema BRT que es como el macroperiférico y pues sí a lo mejor genera una ruta totalmente distinta a como ellos están planteando el problema. Pero independientemente de ello y la decisión del gobernador y su amor que le tiene a Tlajumulco y todo el tema electorero que trae ahí y aunque lo respeto no tengo inconveniente a mí me preocupa el caso de Tonala porque estamos a dos kilómetros de las dos líneas y no estamos conectados entonces lo que nosotros estaríamos planteando probablemente el jueves si logro tener el consenso con el alcalde obviamente primero con ustedes y luego con el alcalde es se autorice al gobierno de Tonala para que podamos contratar a un especialista un despacho especialista un despacho de profesionales que nos ayuden a estructurar este proyecto porque necesitamos nosotros en la unidad de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público inscribir el proyecto tenemos que hacer una ficha descriptiva tenemos que justificar el costo beneficio neto social del proyecto y tenemos que justificar cuántos usuarios van a hacer cuántos millones va a costar cuántos rieles se tienen que colocar la conectividad de la línea 3 por dónde va a pasar de la línea 2 por dónde tiene que pasar en fin son una serie de estudios que pues desafortunadamente el gobierno de Tonala no tiene la capacidad para elaborar esos estudios o sea realmente no lo hay y nosotros nunca vamos a poder lograr la atención ni del gobierno del estado ni del presidente de la república porque ni siquiera tenemos el proyecto listo para decir aquí está la ventanilla de la ficha técnica y aquí está el proyecto con la justificación del beneficio neto social en lo que va a beneficiar la conexión del tren eléctrico a Tonala como eso no lo tenemos pues sí se va a quedar en discursos se va a quedar en periodicasos se va a quedar en redes sociales y eso no nos sirve entonces el acorde interno es yo quiero pedirles si ustedes lo tienen a bien es el poder elevar nuestro carácter de comisionados yo lo puedo hacer en lo individual pero para mí es más importante si lo hacemos en conjunto porque insisto lo que yo quiero es que se logre no es un tema de bandera política individual para polarizar eso no me costaría trabajar para hacerlo tampoco lo que yo quiero es que se logre y el que se logre tiene que ver con que nosotros como pleno del ayuntamiento primero como comisión y luego como pleno del ayuntamiento estemos conscientes que para poder lograr resolver un problema de esa naturaleza pues tenemos que aceptar el primer paso y el primer paso es tener la fecha técnica tener el proyecto con el costo neto social con los beneficios que la gente va a tener para nosotros poder justificar el porqué el gobierno federal tiene que aceptarnos a través de la unidad de inversión de que podamos lograr el dinero para la conectividad de este proyecto y que el gobierno del estado pues también o si o si si es que se justifica no nos van a poder decir que no tal vez no lo vamos a poder materializar porque la prioridad del gobierno del estado me queda claro no está tonalada está tonalada pero probablemente el siguiente gobernador pues estemos en la prioridad de él y mientras tanto tenemos que enlistar nuestro proyecto y a partir de ahí pues empezar a conseguir los recursos para que esta situación entonces esto también no es un proyecto que vayamos a lograr en dos o tres semanas los estudios pues son estudios que pueden podemos tardar seis, siete meses o ocho porque hay que revisar temas legales de derecho de vía derecho de paso revisar concesiones negociar con particulares impacto ambiental impacto vial pues son muchas cosas que se tienen que analizar pero tenemos que empezar estamos a ocho meses de que inició este gobierno nueve y probablemente nos llevemos nueve meses más en concluir este proyecto y estarlo registrando y bueno a lo mejor en ese trayecto logramos registrar la unidad de inversión y empezamos la gestión ya fuerte de recursos para que se pueda lograr y digo insisto probablemente no logremos concluirlo en esta administración pero si podemos empezarlo es como queremos un clavel pues hay que sembrar la semilla no tenemos la semilla hay que ir por la semilla y la semilla es este paso que vamos a dar para poder sembrar y que sufre el clavel en este caso el proyecto con el costo beneficio neto social es la semilla que nos va a permitir tener un tren si o si nos va a permitir tener un tren hoy mañana o después pero vamos a tener un tren y así sucedió con muchas cosas que hemos hecho entonces ese es el acuerdo interno si a ustedes les parece bien será una iniciativa este donde la firmaríamos los cuatro donde el interés es buscar entre los académicos los especialistas podrá haber quien diga oiga pues yo colaboro y no cobro ah pues que bueno no me va a tratar a mí ni definir ni decidir quien lo haga ni contratar esa novia chamba pero lo que si es se autorice y se autorice una partida suficiente para que se empiece a conseguir esa semillita que ocupamos Presidente una pregunta yo recuerdo que al inicio de la administración incluso en campaña uno de los compromisos y de las promesas de nuestro presidente Sergio Chávez fue el ampliar la línea la 3 y la 2 y que ya había hablado con el Presidente de la República digo son recursos federales obviamente no sé si él ya esté avanzado o si antes de 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 valorarlo o de comprometerse si también traía ya algún estudio que a lo mejor pudiéramos avanzar o si yo hubiera pláticas para para aportar ese recurso aquí al municipio para este proyecto yo ya lo revisé en la página oficial de Hacienda y Crédito Público y nosotros no existimos existe el proyecto de TlaxoMulco existe ya disponibilidad financiera para TlaxoMulco no para tomar la nosotros no existimos no ha presentado una entonces el presidente no existimos porque no hay nada o sea no hay una solicitud formal ni del gobierno del estado porque la solicitud de TlaxoMulco no la presenta TlaxoMulco la presenta el gobierno del estado entonces vuelvo a insistir sin ánimo de polarizar nosotros no existimos en la lógica de movilidad del gobierno del estado porque no estamos en ese proyecto de inversión como no lo estuvimos en el municipio periférico entonces lo que nosotros debemos de hacer es independientemente que el gobernador ha mostrado buena voluntad y el presidente tiene buena voluntad pues sí eso pues nos ayuda pero no ¿por qué? porque la buena voluntad la vamos a ver reflejada cuando vayamos a la unidad de inversión registremos la ficha técnica nos den nuestro foro y nos den la procedencia para registrar el proyecto ya una vez que nos acepte el proyecto ahí ya vamos a ver que verdaderamente existe la voluntad del gobierno del estado y del gobierno federal para que ese proyecto se pueda materializar mientras tanto van a quedar en palabrerías vueltas nada más eso es a lo que es lo que trato de decirles no vamos a poder llegar a ese punto si no damos este paso el proyecto técnico o sea todo lo no hay nada o sea en esos nueve meses no se ha presentado una solicitud no existe no existe entonces como no existe hay que hacer que exista y como nadie nos la va a mandar este Mario Silva no nos la va a mandar porque tampoco estamos en Ineplano gobierno del estado no nos la va a mandar nuestro presidente es el presidente de Ineplano no nos la van a mandar porque no existe entonces como no existe pues no están sus prioridades entonces hay que hacer que exista y hay que meter unas prioridades metropolitanas y si nosotros no lo hacemos nadie lo va a hacer o sea es lo que trato de decirles si nosotros no iniciamos para crear esa semilla nunca va a haber clavel si no hacemos ese proyecto nunca va a haber tren y Tonalá va a seguir esperando pues un chingo de años más cuando lo que necesitamos hacer es que ya sí o sí en este periodo o en el otro tiene que haber tren pero para que haya tren necesitamos registrar el policía lo importante es que tengamos un antecedente si no de qué manera podemos reclamar o sustentar que no estamos dentro de los proyectos como del Estado como del gobierno federal si ni siquiera tienen una solicitud formal entonces necesitamos tener ese antecedente eso sí es importante adelante bueno pues entonces les solicito si lo podamos votar quien esté por la afirmativa a favor de manifestarlo lo mantemos aprobado y vamos a procurar si el día de mañana podemos presentarlo en la sesión sí lo va a consultar ahorita con el alcalde ustedes son los primeros que saben de esto de la intención que tenemos que hoy es una intención colectiva de quienes estamos aquí para planteárselo a él y pues se adhiera a los trabajos sí es que finalmente creo que el alcalde es quien nos podría decir si hay algún avance alguna plática algún proyecto que todavía no nos lo hayan iniciado mire plática sí hay pero no hay avances porque no existimos a eso me refiero a que plática yo también sé que plática sí lo hay incluso yo misma platicé con el secretario de comunicaciones de comunicaciones y transporte si estamos explicando los temas pero pero así no hay no hay un documento no hay un procedimiento no hay un documento que avale que estamos solicitando formalmente o estamos planteando las necesidades que tenemos fundamentadas de que necesitamos ese servicio en el municipio entonces creo que sí es importante lo que vamos a hacer es dar el primer paso y mi interés no es pelearnos con nadie porque lo necesitamos a todos lo que yo quiero es que se logren al contrario yo creo que hay que pelearnos con todos para que se logren yo soy como Calcuta y Gandhi viva la paz viva la paz pues sí digo yo creo que paz y te fuiste al panteón yo creo que podemos sacar esto de una mejor manera y que todos los actores políticos pues puedan de alguna manera sentirse parte y que sientan que es un esfuerzo colectivo es un lugar de esfuerzos personales yo considero que la mejor forma de hacer política y que te da mejor resultado es trabajando solucionando problemas comunitarios y sociales es la mejor forma de hacer ustedes que son políticos pues siguen haciendo política muy bien pues no habiendo más asuntos que tratar 11 horas con 4 minutos declaramos formalmente que os da los trabajos de esta sesión y muchas gracias muchas gracias compañeros se cuidan gracias compañeros gracias compañeros gracias Gracias.